Entonces que pelados y peladas, yo soy Daiki, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube, por fin lo vamos a retomar, por fin, aplausos, alegrías, entusiasmo mi amor. Mi nombre es Daiki y para los que no me conocen soy Daiki, para los que me conocen también lo soy, porque mi mamá me puso Daiki hace 26 años, aunque usted no lo crea. Inserte foto de la cédula, inserte foto de la cédula. Este video lo vamos a hacer para darme la bienvenida al canal de YouTube, es un canal que yo empecé hace más o menos 562 años, cuando los dinosaurios todavía existían, y que dije, vengo con toda hijo de puta, vamos a decir, todo de toda, y no hice nada. Un minuto de silencio. Suficiente porque un minuto de YouTube es demasiado. Vamos a continuar, la verdad es que tenía el canal supremamente descuidado, había estado viajando alrededor del mundo, no sabía de qué contenido montar, no sabía de qué hablar, yo hablo de todo, yo muestro de todo, yo como de todo, entonces, estaba totalmente confundido, estaba más confundido que Rocco en ese momento. Rocco, mire, confusión, ese es el rostro de la confusión, confusión. Como ya estamos intentando que la confusión se pase, vamos a volver a retomar el canal con el perro prestado de Daniela. En este canal de YouTube vamos a promover algo que se va a llamar la Real Realidad, mi amor, ese es el canal de la gente real, para la gente real que quiere contenido real. Aquí no vivimos nada, todo lo que se va a mostrar aquí son cosas que de verdad vivimos en el día a día, porque la verdad mi vida es muy interesante, porque así me he encargado de que sea. Entonces, lo que quiero hacer al retomar el canal es mostrar un montón de lo que yo hago en el día a día, un montón de mi vida, si Rocco me deja, Rocco me deja, Rocco me deja. Bueno, la verdad es que también me sentía como un poco estresado frente a las redes sociales, las redes sociales aún eran un tema que yo no dominaba muy bien, tengo el pelo súper despeinado, no me interesa. Porque no sabía qué mostrar, hasta que finalmente me di cuenta que en realidad lo que yo debía mostrar es quién soy, tal y cómo lo soy. Entonces, luego de estar divagando por todo tipo de contenido durante muchísimo tiempo, entendí que yo lo que necesito es... Aún no sé para dónde mirar, seguido acá. La va... Perdón. Yo babeo mucho, eso lo tenemos que tener súper claro. Si ustedes van a volver a este canal es porque van a tener súper claro que yo eructo, babeo y no me saco mocos, porque a mí tampoco se puede sacar mocos como en vivo en directo, pero yo me lo saco en la mañana. Así que en este canal lo que quiero es mostrarles a ustedes básicamente cómo soy yo, a ustedes les ha gustado muchísimo como todo lo que yo les he mostrado de mi vida, de mis cosas charras y todo. Quiero que sepan que todo es tal cual, hashtag de nuevo la real realidad, y eso es lo que vamos a mostrar. Yo a lo largo de todo este tiempo que estuve por fuera de la red social, tuve un montón de ánimo de grabar videos y editarlos, aún no tengo ni idea de editar, pero lo vamos a lograr. Y durante todas las ciudades que he recorrido y todas las cosas que he hecho, grabé un montón de videos. Entonces mi idea es mostrarles a ustedes mi perspectiva de las cosas, de todas las cosas que he vivido y de las cosas que vivo en el día a día. Si usted está tan emocionado como yo de que yo vuelva a esta red social, a esta plataforma, por favor, dejen su caja en la caja de descripciones. Pónganme un comentario como, queremos que hables de cómo te comes los mocos, queremos que nos enseñes arroz con pollo, queremos que nos muestres tus viajes. Si queremos los videos viejos, no queremos los videos viejos, renuévate por favor, dejanse inmaduro. Todo ese tipo de cosas que a ustedes se les ocurran que quieren ver en mi canal. Entonces cuando estén en mi canal, saben que mi canal es para gente real, de gente real, que no quiere ver contenido que no sea real. La palabra real me la voy a tatuar acá. No sería real porque sería un tatuaje. Sí, sería real porque un tatuaje queda para toda la vida. Vamos a hacer una pausa. Volvemos. Bueno, la verdad es que aunque ustedes no lo crean, incluso yo, que ustedes me ven como una persona tan creativa, como una persona con tantas cosas para hablar. Tengo momentos en los que no tengo ni puta idea de qué hacer y pasé por esos momentos durante todo este tiempo. Pero mientras seguía compartiendo en Instagram, la gente me reclamaba, la gente me decía, ¡Ay, volvé! Me encantó esto, me gustó muchísimo lo otro, me gusta cuando hablas de esto, me gusta que tus historias sean así, que tan, 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 tan. Y todas esas cosas en realidad son las que me tienen totalmente motivado a estar aquí hoy, diciéndoles que voy a volver a mostrar mi contenido, porque siento que tengo muchísimas cosas de qué hablar y siento que el mundo está totalmente preparado para escuchar lo que tengo que decir. En realidad, quiero agradecerles un montón, quiero agradecerles un montón porque incluso desde que dejé de montar contenido, nunca me han dejado de apoyar. Soy una persona que estoy empezando recién en todo este tema, esta vaina. Aún me considero youtuber new face, soy hashtag el youtuber new face original, nunca va a haber ningún otro youtuber new face, soy yo el youtuber new face. Y a pesar de que no voy a montar contenido, siempre he sentido muchísimo el apoyo de todos ustedes y eso para mí es algo totalmente valioso. Siempre he pensado que desde que uno haga cosas que a ustedes les gusten, todo está salvado porque siempre vas a tener un público que quiera escuchar lo que tú quieras decir. Yo soy una persona que tengo una vida muy diferente, mi vida hoy día es una vida demasiado cargada de cosas locas, de cosas bacanas, de cosas amenas, de cosas chimbas, como me gusta decir a mí, de viajes, de premios, de cosas locas, pero no siempre fue así. Yo soy una persona que tengo un background, que tengo un pasado que en realidad no es mi pasado porque yo nunca he dejado de hacer las cosas que siempre he hecho. Y siento también que ese es el éxito de estar como en el punto en el que estoy de mi carrera. Yo siempre voy a mostrarles a todos ustedes quién soy, de dónde vengo, en dónde estoy y qué estoy haciendo hoy día y para dónde quiero ir. Pero todo se conecta con todo, pasado, presente y futuro son una conexión inmensa para el daiki que ustedes ven acá. Buenas noches para todos. Yo creo que el hombre se complementa al hombre, mujer con mujer, hombre con hombre y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. Siempre voy a mostrar totalmente orgulloso las cosas que me han motivado para estar en el punto en el que estoy y eso es lo que quiero hacer con este canal. Quiero mostrarle a la gente que de verdad uno sí puede sentarse, esmerarse, tener un esfuerzo, un sacrificio sin olvidarse de quién es, pero siempre teniendo presente quién quiere ser. Este video es también, este video es más que todo para agradecerles a ustedes por ese apoyo constante, por esa motivación tan inmensa, por siempre estar ahí, por comentar absolutamente todas las bobadas que hago, por disfrutarlas, por repostearlas a este momento, al día de hoy que hago este video, tengo el disco, te lo escribo, los de fans. Los amo con todo el corazón. Para mí todavía es charro incluso cuando la gente me pide fotos en la calle, pero obviamente es una recompensa muy buena el trabajo que uno ha venido haciendo, que la gente te reconozca por lo que haces y que la gente admire a mí y apoye tu trabajo, siempre va a ser algo gratificante. Esto es de ustedes para ustedes. Si nosotros, los que estamos de este lado de la pantalla, hacemos cosas que a ustedes no les gusten, estamos fallando. Porque estamos creando un contenido que a nadie va a recordar, que nadie va a querer ver. Mi misión siempre va a ser y será entretenerlos a ustedes con todos los medios que tengo, pero desde lo real, vuelvo y digo, desde lo real. Yo estoy acá sentado porque tengo un proceso en el que he aprendido a amarme a mí mismo tal y como soy. Guache, negro, flaco, alto, como sea, he aprendido... Otra... Gracias al cielo a ustedes los protege esa pantalla, porque si no los protegiera esa pantalla, yo soy el tipo de personas que en cinco segundos de discurso los tendría totalmente bañados, mi amor. Entonces, siempre he dicho que... Me perdí. Me perdí. Como talía. Yo siempre he dicho que si los que estamos acá no creamos un contenido que ustedes recuerden, que ustedes quieran compartir, le estamos fallando a ustedes como público. Y mi intención siempre va a ser darle a ustedes lo mejor de mí. Así que, no siendo más, bienvenidos de nuevo a este canal. Esperen muchas cosas muy graciosas, muy divertidas, muy reales. Que valga la redundancia, la palabra real va a ser totalmente importante en este canal. Y esperen siempre, 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 siempre estar conectados con todo lo que pasa desde el corazón. Porque yo siento que la conexión entre nosotros es especial y así tiene que seguir siendo. Todas las personas que disfrutan mi contenido, en serio, son personas con las que me conecto 100% porque vuelvo y les digo, o sea, mi contenido no me van a ver acá metiéndome 65 frutos por la cabeza a ver hasta que vomite. No. O sea, yo hago las cosas tal y como me pasan. Entonces, si usted se identifica con eso, si usted está aquí, usted es mi amor, usted es de los míos. Usted es de los que aquí tienen que estar. Bienvenidos a mi canal. Recuerden suscribirse, compartir. Es súper importante compartir, en serio, es súper muy importante compartir. Suscribirse, háblenle de mí a su mamá, a su tío, a su abuelo. Eso es contenido para todo tipo de público, desde los 7 años hasta los 67. Mentiras, hasta los 527. Cuéntenle a todo el mundo de mí, tráiganos a los Dikey Fans, hashtag Dikey Fans. Traigan a todo el mundo porque aquí se van a entretener. Bienvenidos a mi canal de nuevo. Vamos a despedirnos con este lado de la cara que siempre he dicho que es más lindo que este. Aunque hagamos una encuesta. ¿Es más lindo este o es más lindo este? Si sabe, por favor, responda. Si no sabe, cuelgue. Chao.